Bueno, muy bien, ya en un video anterior habíamos nosotros desarrollado un retardo por lazo anidado, por lazo simple, perdón, el día de hoy vamos a trabajar un lazo anidado, ¿por qué? Porque me permite crear sus rutinas de tiempo mucho más extensas, en el lazo simple habíamos llegado hasta 5 milisegundos, pero observamos que empezaba a ocupar mucha memoria de programa, así que en esta sesión vamos a trabajar lazo anidado, vamos a mirar el diagrama de flujo, a obtener la ecuación, a calcular tiempos para retardos incluso de un segundo, vamos a construir la librería de retardos, vamos a adicionar estas nuevas rutinas y finalmente vamos a visualizar un contador ascendente, un microcontrolador con 3 display de anodo común y 3 decodificadores 74LS47. Muy bien, así que recordemos entonces que un ciclo de máquina implica 4 oscilaciones de reloj, si mi cristal es de 4 megas, yo divido 4 millones sobre 4, me da 1 millón, sería el número de instrucciones por segundo que ejecuta, si tengo un cristal de 20 megas, divido entre 4 y eso me da 5 millones de instrucciones por segundo, algunos microcontroladores en otras gamas, diferente a la 16, trabajan con factores de multiplicación de 4 llegando a 40 megas, es decir, 10 millones de instrucciones por segundo. Así que, decíamos, vamos a trabajar con retardos, lazo anidado, en los cuales se puede identificar, como en este caso, una variable conta1 que inicialmente se asigna al valor de 100, una variable conta2 que se le asigna al valor de 200, nos esperamos 5 ciclos de máquina, decrementamos conta1, y cuando conta1 es igual a 0, decrementa conta2, cuando conta2 es igual a 0, retorna, en caso contrario, recarga. ¿Listo? Lo que observamos aquí, entonces, es un ciclo al interior de otro ciclo, por ello se llama anidado. Si compilamos la subrutina, obtenemos la etiqueta retardoZ, y retardoZ, lo primero que hacemos es cargar el registro W con 100, movle W decimal 100, después lo asignamos a conta1, movle WF conta1, hay aquí una etiqueta, llega a un punto, le hemos puesto en este caso ciclo externo, cargamos el registro W con el decimal 200, y lo asignamos a conta2, estamos aquí. Y observamos también aquí, otra flecha, indica que ahí es una etiqueta, así que le hemos asignado el nombre ciclo interno Z. 5 ciclos de máquina, por medio de NOV, las instrucciones NOV, que significa NO operación, decrementamos conta en una unidad, y evaluamos si es igual a 0, y por ello utilizamos la instrucción decrementar FSZ. Si no es igual a 0, continúa con el ciclo interno, decrementándose conta1 hasta que es 0, y por ello salta al ciclo interno. Cuando es 0, conta1, entonces resta una unidad a conta2, y nuevamente evaluamos si conta2 es igual a 0. Si no es así, regresa a este punto, y lo que hace es recargar conta2 con 200, y es justamente esto. Así que decremente conta1 en una unidad, y una vez decrementa, evalúe si es 0, y si es 0, retorna. En caso contrario, nuevamente regresa al ciclo externo, y en ciclo externo recarga conta2. O sea que esto se ejecutaría, si uno lo quisiera ver, es 200 veces el interno, y 100 veces el externo. Pero, cada instrucción tarda determinados ciclos de máquina, y es lo que vamos a analizar justamente ahora. Cuando alguien dice cal retardo z, esa instrucción cal ocupa dos ciclos de máquina. Movele W, ocupa solo un ciclo, conta1, un solo ciclo. A conta1 le hemos asignado la variable x. Ciclo externo, observe que el ciclo externo le he puesto un área de color azul, indicando que todo este segmento se ve influenciado por la variable x. Recargamos conta2. Normalmente Movele W ocupa un ciclo de máquina, pero esto se va a ejecutar el número de veces conta1, y a conta1 le hemos asignado el valor de x, luego entonces esto es 1 por x. Movele W es un solo ciclo de máquina, así que solo ocuparía 1, pero se ejecuta el número de veces que tenga conta, es decir, 1x. Pero a esta variable conta2, que es el ciclo interno, lo vamos a asignar con la letra o la variable y. Y aquí encontramos el ciclo interno. Está al interior del ciclo interno y, y al interior del ciclo externo x, luego entonces es 1 por y por x, y así por cada instrucción. Hasta ahí por lo menos hay 5yx. Decrementamos conta2 en una unidad. Pero recordemos que esta instrucción está dentro del bloque de las y, analicemos primero desde las y, desde el bloque y. Entonces, esto se ejecuta y menos 1 veces, es decir, como conta2 vale 200, 199 veces va a tardar un solo ciclo de máquina, porque va a ser diferente de 0 y ejecuta la línea siguiente. Y solo en una ocasión se va a ser 0, y cuando es 0, salta y implica que pasa de este punto a este punto. Así que la ecuación es y menos 1 más 2. Pero se ve influenciado por el bloque azul, el bloque x, así que todo eso multiplicado por x. Cuando usted simplifica, obtiene x, y más x. En esta instrucción, el micro salta de este punto o ejecuta la línea siguiente cuando es falso, conta2, es decir, cuando no es 0. En este caso sería y menos 1, y menos 1 veces. ¿Cuánto vale conta2? 200. 199 veces se ejecuta esta línea. Pero, es un goto, y un goto implica dos ciclos de máquina, es saltar, salta de este punto a este punto. Entonces, a este punto realmente, porque esto simplemente es una marca, salta a este punto. Así que es y menos 1 por 2, sin embargo se ve influenciado por x, así que es y menos 1 por 2 por x. Y al simplificar tenemos 2xy menos 2. Cuando es 0, salta a este punto, y entonces ahora decrementa conta1 en una unidad. Conta1 era 100. 100 menos 1, 99, 99 es 0. La respuesta es no. Salta a este punto, ejecuta la línea siguiente. De allí que la ecuación es x menos 1, ya que x es conta1, que es 100. x menos 1 veces, es decir, 99 veces se ejecuta, cae a este punto. Y salta a la línea siguiente 99 veces, solo a la línea siguiente porque es falso. Aquí en una ocasión se va a hacer igual a 0, y cuando es igual a 0, salta. Y el salto implica 2, o sea que aquí. Por eso es x menos 1 más 2. Al simplificar, x más 1. Cuando conta1 no es 0, decíamos, salta ciclo externo z, y ciclo externo z recarga conta2 con el valor 200. Y nuevamente, decíamos, ejecuta este ciclo 200 veces. Por cada 200 veces, digamos, se decrementa en uno conta1. Finalmente, conta1 se hace 0, cae a esta línea, y retorno implica que el micro busque en la pila la última posición de la pila. Y me va a decir ahí a qué punto debe retornar del programa principal. Así que eso implica en dos ciclos de máquina. Una vez simplificamos, encontramos que todo esto es igual a 5 más 4x más 8xy. Ahora, si reemplazamos x y y, y como sabemos que x es igual a 100, y y es igual a 200, entonces tenemos que esto es igual a 160,405. Este retardo z, con esta estructura, asignando el valor, conta1 con 100, y conta2 con 200, entonces tarda 160,405 ciclos de máquina. Que si es un cristal de 4 megas, decíamos, cada ciclo de máquina, tarda un microsegundo. En ese caso, esto tardaría 160,405 microsegundos. Pero, en esta ocasión, con ayuda de Excel, como ya tenemos los coeficientes, 5 más 4x más 8xy, hemos planteado aquí unos tiempos. Ya tenemos un tiempo de 5 milisegundos, ahora necesito uno de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil, ciclos de máquina, más bien, digamos, 250 mil, 500 mil, y un millón de ciclos de máquina. Si es un cristal de 4 megas, entonces un millón de ciclos de máquina, este retardo es de un segundo. El valor semilla para el bloque anterior, o el valor de inicio, es 5. Y no puede ser menor a 5, lo que yo asigne acá debe ser mayor a 5, no menor. ¿Por qué? Porque afectó la estructura, imposible, aquí no hay cómo reducir, ¿cierto? Esos valores que no se acompañan de x o de xy. x, vamos a cargar un valor, y otro, recordemos que por defecto dice es igual a 4, y aquí tenemos 8. Lo que he marcado en amarillo implica que debo modificar la estructura de base. Como aquí, cuando yo quiero un millón de ciclos de máquina, entonces debo colocar 16 elementos de semilla. Normalmente estaba 5, o sea que debo agregar 11. Aquí lo normal en la estructura es que sea 4, y aquí me toca 32. Aquí teníamos 8, y ahora necesito 16. Así que vamos a pasar a la siguiente etapa, que es ya programar la librería de retardos. Adicionar, ¿cierto? Porque usted primero trabajó la librería de lazo simple. Así que, nuevamente nos vamos a MPLAV, archivo open, continuamos con la librería que dejamos la sesión anterior. Tenemos allí nuestra librería. Y vamos a empezar a agregar este nuevo retardo. Ahí hemos dejado hasta este punto. Voy a empezar a programar por medio del código el diagrama de flujo. Voy a empezar a codificar ese diagrama de flujo. Se llama retardo Z. MOVLW con el decimal 100. ¿Cierto? Estoy codificando lo que aparece en el diagrama de flujo. Decimal 100. MOVWF a conta 1. Aquí hay una etiqueta, ciclo externo. En este caso, coloquemos Z para después simplemente reemplazar. MOVLW, MOVLW con el decimal 200. Asignado MOVLWF, MOVLWF a conta 2. Conta 2 no estaba definido hasta la clase anterior, hasta el video anterior. Así que lo asigno ahora. Esto es conta 2. No se olvide observar el video relacionado con lazos simple, lazo sencillo. Muy bien. Una vez cargamos conta 2, observamos que hay una flecha de color rojo. En este caso sería el ciclo interno. Raya el piso Z. Y hay cinco ciclos de máquina. Decíamos esto es NOV, 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 5 NOVS. Listo. Ahora evaluamos, restamos a conta 1. Le restamos una unidad a conta 1. Le vamos a restar una unidad. Y el resultado queda, se asigna a conta 1. Y evaluamos si es igual a cero. Eso lo hace una instrucción. Decíamos, decrementar F, C, Z. Conta el interno primero. Por favor, el interno. Aquí hagamos una pequeña corrección. Decíamos, conta 2. Aquí en el diagrama es conta 2. Conta 2. ¿Qué estoy evaluando? Conta 2, que es el interno. Y el externo es conta 1. Y si conta 1 es igual a cero, retorne. Ahí está bien ya diseñado el diagrama de flujo. Así que, decrementamos conta 2, una unidad. Y si no es igual a cero, salta al ciclo interno. Cuando es igual a cero, entonces, decrementamos conta 1, que es el ciclo o la variable externa. Conta 1 lo dejamos sobre sí mismo. Y si no es igual a cero, entonces, salta al ciclo externo. Y cuando sea igual a cero, retorna. Ya tenemos un retardo de base. Y ahora, queremos construir un retardo de 10 milisegundos. De 10 mil micros. Eso lo va a fallar por uno. Voy a colocar retardo de 10 milisegundos. Y necesito simplemente cargar 7 y 178. 7 en X y en Y, 178. Así que, copio esta estructura. Voy a copiar. Retardo Z. Muy bien. Control C. Control V. Esto se llama ahora, ya no es Z. Esto es 10ms. 10 milisegundos. Salte A. 10 milisegundos. 10 milisegundos. Ciclo interno. Ahora ya no es Z. Es 10 milisegundos. Y 10 milisegundos. ¿Qué valor debo cargar? Debo cargar en X el valor 7. En X. Recuerde que conta 1 es X. Aquí tenemos 7. Y en Y. Debo cargar el valor 178. Muy bien. Ya tenemos un retardo de 10 milisegundos. Ahora, vamos a configurar un retardo de 20 milisegundos. Para ello, o sea, 20 mil, pues aquí falla solo por 5 ciclos de máquina. Usted puede mejorar estos índices y estos coeficientes y dejarlos de tal manera que sean precisos, como este valor que está aquí abajo. Entonces, para 20 mil ciclos, necesito asignar a X200 y a Y12. Muy bien, copiamos esto. El último. Control C. Control V. Este es el retardo de 20 milisegundos. Y en 20 milisegundos, X vale 200 y Y vale 12. Ciclo externo de 20 milisegundos, ciclo externo de 20 milisegundos, salte a un interno de 20 milisegundos, salte a un externo de 20 milisegundos. El tercer ciclo es de 50 milisegundos. Así que copio la base. Primero copiemos la base. La base se llamaba retardo Z. Copio, retardo Z. Control C. Lo agrego al final. Control V. Retardo Z, entonces, esto se va a llamar retardo de 50 milisegundos. 40 milisegundos, 50 milisegundos. Retardo Z es 50 milisegundos. 50 milisegundos. Muy bien. ¿Qué valores? En 50 milisegundos, 81 y 75. 81 en X, 81 en X y 75 en Y. 81 y 75. Pero, deben existir 23 knobs. Porque, solo hay 5 de base. O sea que, si tengo 5 y 23, es lo que necesito. Necesito adicionar 18 knobs. ¿Puedo agregarlos? Debo agregarlos en este segmento. 4, 5, listo. 18 necesito. Entonces, copio. Control C. Control V. Ahí ya van 15. Copie tres veces. Observe. Tres bloques. Primer bloque. 5, segundo bloque. 10. Tercer bloque. 15. Me faltan, solo tres ciclos de máquina. 16, 17 y 18. Más los 5 de base, 23. Y, 17 en X. Normalmente, era 4. Así que, necesito 13 elementos que incrementen X. Como esto afecta a X, lo agrego aquí. Entonces, necesito, decíamos. Necesito 13. Necesito 13 X. Adicionar. Por defecto, eran 4. Y ahora, necesito en total 17. En la estructura, debo agregar 13 NOBS. Así que, 5. Cierto, ahí agregue 5. Control C. Control V. Ahí ya van 10. Y decíamos que necesitamos 13. Entonces, NOB. NOB. Y NOB. Listo. Esto es necesario para mantener ese retardo. Vamos ahora a programar un retardo de 100 milisegundos. 100 milisegundos. Nuevamente, copio el retardo Z de base. Coloquemos aquí un separador para mirar hasta dónde debo llegar. Este es el retardo Z. Nuestro retardo de base. Copio. Control C. Al final del código. Control V. Muy bien. Se llama ahora esto. Este es de 100 milisegundos. Z. Reemplazo por 100 milisegundos. Necesitamos. Y ya tenemos el retardo de los rótulos. Necesitamos agregar de 4. Debemos pasar a 8X. De 4 a 8X. Entonces, aquí es donde yo afecto los valores de X. Entonces, aquí debo agregar de 4 a 8. Solo debo agregar entonces 4 knobs. Listo. Ahí ya tenemos que es 8 en X. Y como tenemos 8 en Y, miren, no hay modificación alguna. Debo cargar en X 50 y 249 en Y. 50 y 249. 50 y 249. Vamos a crear ahora un retardo de 250.000 microsegundos. Es decir, 250 milisegundos. Observo aquí que debo es reducirlo. Tenía en 8. Ahora debo bajar a 4. A 4 el valor del coeficiente en XY. Así que regresamos al código. Puede usted copiar su retardo de base. Que era el retardo de 100 milisegundos. El retardo Z, perdón. Ahora este retardo ya no es Z, es 250 milisegundos. Copiamos, reemplazamos donde esté Z. Ya tenemos un retardo de 250 milisegundos. Pero los valores por defecto para 250 es 250 y 249. 250, 250, 250 y 249. Pero, 250, 249, 4 sigue siendo coeficiente de X y de XY debe ser 4. Por defecto estaba 8. Así que debo eliminar en la estructura aquellos que son coeficientes tipo XY. Así que elimino 8. Es normal la estructura. Necesito 4 XY. Suprime. Ahí está lista la estructura. Ya está el retardo de 250 milisegundos. Guardamos. Ahora un retardo de 500 milisegundos. Necesito primero, pues, copiemos la estructura Z y la vamos modificando nuevamente. Retardo Z. Muy bien. Este retardo ya no es de 250, este retardo es de medio segundo. Copiamos las respectivas etiquetas. Y vamos a cargar los valores correspondientes que se han calculado. Entonces, para 500, 249 y 250. 249 y 250. 8, miren, normalmente me voy por esto, eran 8, necesito 8 semillas, valores semillas. La estructura es 5, entonces, debo agregar 3 knobs en esta parte. Listo, ahí ya están 8, valores semillas, perdón. También necesito 8 en X, ¿cierto? El coeficiente de X debe ser 8, 8. Normalmente es 4, entonces necesito 4 knobs. Y los agrego aquí. Quedó la estructura de 500 milisegundos, medio segundo. Vamos a terminar con el último retardo, el último retardo que es de 1000 milisegundos, es decir, de un segundo. Así que copiamos nuestro retardo Z. Y lo vamos a modificar. Control C. Vamos a, nos ubicamos al final del documento. Control V. Este retardo es de 1000 milisegundos. Muy bien. Observemos qué valores necesito para 1000 milisegundos. 249 y 249. En X y en Y. 16. En valores semillas tenemos 5, hay que agregar 11. Ahí ya van 5. Copio. Ahí ya van 10. Necesito llegar a 16. Solo toca agregar 11. Así que, listo. Ahí están los 11 knobs que necesito adicionar. 32X, ¿cierto? 32X, por defecto, solo son 4. 32, necesito 28. 32X, control C, control C, control C. Muy bien, debo agregarlos en este segmento. Control V, 5, 10, 15, 20. 25, 26, 26, 27, 28. Listo. Ya agregué 28 más los 4, ya me da 32X y necesito subir a 16XY. Normalmente está en 8, así que debo agregar 8, debo agregar 8XY. Ya agregué 5, 6, 7, 8. Listo. Guardamos, archivo, guardar. Vamos a crear, cierro la subrutina, la librería. Archivo, voy a crear un proyecto, un nuevo para comprobar. Archivo, guardar como, en la misma carpeta, debo tener retardos y voy a colocar a este código comprobar, comprobar, raya al piso, anidado, para entender que vamos a evaluar si realmente está bien calculados los tiempos, los ciclos, comprobar, anidado, punto ASM, el micro a utilizar, include, p16f877a.inc, cbloc.32, nc, org00h, gotoinicio, inicio, cal, retardo, 100ms, nop, estoy utilizando la librería de retardos, include, retardos.inc, nc, 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 que es lo que va a hacer el micro, se ubica en esta posición, el dice salte inicio, si queremos que sea exacto, vamos a suprimir esto y simplemente lo que va a hacer es llamar a la subrutina de retardo de 100ms que está acá y después vamos a colocar aquí para pausar la simulación y verificar cuántos ciclos de máquina han pasado, primero elijo depurador, select tool, mp lab sim, aparece en la ventana derecha los iconos que me permiten realizar la simulación, primero debo ensamblar, proyecto, vamos a proyecto, ensamblo, veamos cuántos errores aparecen, listo, conta, la variable conta, veamos que pasó, aquí es conta, bueno retardo a, esto es, conta 1, aquí otro conta 1, aquí otro conta 1, aquí otro conta 1, aquí otro bueno guardo nuevamente ensamblamos, proyecto, ensamblar listo, no hay errores, ahora en depurador decíamos select tool, mp lab sim, setting, configuración, eligen ustedes un cristal de 4 megas, ok, aceptar y depurador, ahí está, elige usted por favor stop watch muy bien bien, entonces, apenas se reinicia, si se reinicia aquí, clic en reiniciar, se ubica en cal retardo, voy a hacer clic en este segmento, doble clic, clic derecho y espero aquí observar que diga por lo menos 105 mil, que es lo que aproximadamente se había configurado y elijo, decíamos hace un momento por favor doble clic aquí, doble clic, se aparece un punto de verificación, clic derecho, ejecutar o correr hasta el cursor, 105 mil ciclos, si ustedes observan, se había estimado justamente 105 mil, vamos a comprobar el de un millón de ciclos, así que retardo ya no 100, sino retardo mil milisegundos, mil milisegundos, proyecto, ensamblo, nuevamente ensamblo, proyecto, ensamblo, listo, no hay errores, reseteo, no se olviden, reseteamos acá, reseteamos y me ubico en este punto, como hace un momento, al mismo punto, clic derecho o doble clic en donde no, clic derecho y ejecutar hasta el cursor y observamos exactamente un millón de ciclos de máquina está muy bien diseñada las estructuras de retardo, ahora vamos a comprobar, vamos a crear un contador ascendente y vamos a observar si realmente tarda un segundo así que continuamos, decíamos ya hemos hecho, hemos programado la librería de retardos ya hemos comparado y hemos comprobado si realmente el lazo anidado funciona y vamos a crear esta aplicación de contador ascendente ¿qué es lo que tenemos? un PIC16F877, tres decodificadores y hemos conectado tres display al decodificador en la implementación no se olvide que hay que acoplar resistencias de 240 ohmios en caso contrario pues se deterioran los LEDs, se nos van a dañar los display ¿qué tenemos aquí? el puerto B salida, el puerto C salida, el puerto D salida para continuar en esta etapa usted como prerequisito necesita la subrutina BID8 a centena, decena y unidad ese tema lo trabajamos en otro video por favor lo busca como BID8 a centena, decena y unidad primero definimos cuenta ese bloc dice usted, le configura el puerto B, C y D como salida asigna cuenta con el valor 0 aquí hay una etiqueta asigne cuenta a dato 8 llame a la subrutina que es capaz de calcular centena, decena y unidad la centena la envía al puerto B la decena al puerto C y la unidad al puerto D una vez visualizan los puertos me espero un segundo mil milisegundos y finalmente incremento cuenta en una unidad si la primera vez era 0 ahora vale 1 y nuevamente él se regresa a este punto recarga cuenta en dato 8 estima centena, decena y unidad visualizan los display y se va a incrementar uno a uno de tal manera que habrá un punto en el cual se hace 255 y 255 más 1 es 0 y nuevamente continúa así que vamos a programar esto que se ha descrito en el diagrama de flujo así que vamos a crear sobre esta misma carpeta le digo archivo nuevo archivo guardar como se llama contador contador ascendente as.asm le digo guardar primero el micro a utilizar include p16f877a.inc cblog cblog en la posición 32 solo un registro de propósito general que se denomina cuenta en c org 00h goto inicio inicio ingresamos a configurar puertos estamos ahora en banco 1 el puerto b es salida por ello tris b vale 0 clrf3b puerto b puerto c y puerto d se configuran como salidas sale del banco 1 donde se encuentran los registros de configuración regresa a banco 0 sitio en el cual encuentra los registros de propósito general y lo primero que encontramos es que cuenta se hace igual a 0 así que clrf cuenta ahí hay un siga y una flecha un enlace con lo que hemos código una etiqueta principal lo primero que hace es mover cuenta y lo asigna dato 8 pero como no hay asignación de directa movf movf cuenta a w mov wf a dato 8 dato 8 es el registro de entrada de la subrutina cal bits 8 raya el piso cdu una subrutina decíamos que lo que hace es restar de 10 en 10 e incrementar e incrementar la decena y cuando la decena era 10 la centena se hacía igual a 1 o se incrementaba en 1 y hacía la decena igual a 0 y se realizaba esa resta sucesiva hasta que el valor dato 8 era hasta que ya no sea mayor o igual a 10 y en ese caso ese residuo de esa resta esa diferencia perdón pasaría a ser la unidad bueno eso fue un tema aparte lo tratamos ya en otro vídeo que le recomiendo usted lo observe bueno una vez ya bits 8 ha estimado centena decena y unidad mueve la centena a w y la asigna mod wf mod wf a por p también se hace lo mismo con la decena en el puerto c y la unidad unidad en el puerto d después de mostrar esos valores entonces necesitamos un retardo de 1000 milisegundos e incrementar la cuenta en una unidad entonces cal retardo 1000 milisegundos incrementar la cuenta en una unidad y nuevamente se regresa a principal utilizamos dos librerías así que la de retardos incluye retardos punto inc y estamos empleando también include matemáticas matemáticas punto inc que ya la habíamos construido en otra clase y finalizamos matemáticas punto inc debe se debe ubicar en la misma carpeta así que archivo voy a abrir voy a copiar matemáticas a mi carpeta eso lo desarrollamos en la semana 6 vid 8 cd copio matemáticas control c la copio al proyecto control v control v listo ya está ahí voy a abrirla muy bien esta era la librería que habíamos construido en otro video habíamos iniciado alguna en alguna ocasión creando la multiplicación 8 por 8 también la división 8 entre 8 y tenemos bit bits 8 a cd 1 centena decena y unidad muy bien así que vamos a guardar proyecto ensamblamos listo no hay errores vamos a proteus clic derecho en el micro controlador vamos a guardar este conexionado archivo guardar diseño como semana 7 retardos 2 este es un contador ascendente guardar listo muy bien clic derecho editar propiedades elige en el archivo en ese caso es contador ascendente punto ex doble clic en el archivo cristal de 24 megas por favor 4 megas ok y procedemos a ejecutar la simulación clic en play muy bien ahí observamos 0 0 1 0 0 2 miren la animación en la parte inferior ya va en 6 justamente coincide 7 8 bien voy a pausar esto clic derecho editar propiedades y ahora voy a asumir un cristal de 20 megas recuerde que con 20 megahertz pues él ejecuta 5 millones de instrucciones por segundo o sea que esto se va a ejecutar 5 veces más rápido seguramente el segundo ya no es un segundo sino 0.2 miremos que pasa le dije es un cristal de 20 le digo play y observe como se incrementa aquí apenas va en 4 segundos y el contador ya va en 45 en 48 observemos que llega a 255 y como sabemos es 255 más 1 0 y nuevamente inicia la cuenta los retardos decíamos entonces son un elemento muy importante aquí he cambiado el cristal a 20 megas para que observen que se va a ejecutar muchos más ciclos de máquina por segundo cuántos ciclos decíamos es simplemente 20 millones lo divido entre 4 son 5 millones de instrucciones por segundo y como nosotros estamos esperando es que tarde un segundo entonces decíamos aproximadamente ya no es un segundo sino 0.2 segundos en un compilador mire ya va en 240 246 usted no tiene que crear las subrutinas ya se reinicio listo en un compilador usted simplemente llama así que hemos programado esto en un compilador decíamos se llama del i no en vez de gracias digamos aquí del i si esto fuera c en minúsculas claro del i us y entre paréntesis coloco el valor y si ese esto es del i rey al piso ms y usted entre paréntesis coloca el valor pero como nuestro objetivo es entender cómo es que se realiza desde ensamblador este proceso lo hemos visto con una estructura de retardos partiendo desde un diagrama de flujo codificando estimando su ecuación y desde allí obtener los tiempos nuevamente gracias a todos ustedes por aprender por el interés de aprender ensamblador muchas gracias se despide de ustedes holger eraso de la cruz hasta una próxima ocasión vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver